Y yo creo que la camiseta número 11 representa a estudiantes, a una familia, al apellido Verón, y que para mí es algo muy importante y más sobre todo acá en Estudiantes, bueno, por los logros que ha conseguido mi abuelo, mi viejo, y espero que también poder seguir elevado. Y a mí me avisaron cuando estaba en casa, me estaba por el costado de dormir la siesta, y me empezaron a llegar mensajes, mensajes, felicitaciones, que esto que lo otro, y cuando veo la lista de los números, de las orzales, yo estaba con la 11, y bueno, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, imágenes de mi abuelo, de mi viejo, todo lo que conlleva ese número. Y yo creo que la primera imagen que se me viene así a la cabeza es el gol de North Trafford. Ese para mí es, también creo que para mi abuelo debe ser el gol más importante que hizo en su carrera. Y después también me acuerdo un gol de chilena creo que contra Racing. Creo que también había sido en una semifinal, me parece, que fue también un golazo y se me vienen esas dos imágenes. Y de mi viejo se me viene cuando agarra la pelota en la mitad de cancha en el Mineirao, y se la pone a Celay para que meta el centro y venga el gol, y bueno, después que levanta la copa. Y creo que me siento más identificado con mi viejo, más por la posición, el estilo de juego, también las posiciones, como ponemos para pegada, y yo creo que me parezco mucho más a mi viejo que a mi abuelo. Creo que heredé la mentalidad de mi abuelo, de un tipo ganador. Bueno, mi viejo también lo tiene, pero mi abuelo en su momento, para lo que era la época, su bel día, bueno, Cacho, el Bocha, creo que tenía una mentalidad muy ganadora y también de liderazgo, de llevar un equipo, yo creo que esa mentalidad puedo reforzarla un poco más, pero creo que es algo que él me dejó. Y después de mi viejo, bueno, también la misma mentalidad ganadora, y creo que también ese estilo de juego que te dije antes, creo que también me siento muy identificado. Y mi sueño es debutar en la primera de estudiantes y, bueno, después dejar el apellido y el número en lo más alto que pueda. No sé si salir campeón, ojalá, pero dejarlo lo más alto posible. No, no, creo que no. Creo que no. Antes me gustaba, bueno, me obligaban a jugar al rugby en el colegio y después, bueno, empecé a jugar al fútbol. No había chance de que haga otra cosa.